Cuatro guitarras templadas Usted se sacó los lentes Y está esperando la gente Que hagamos una payada Como en épocas pasadas En este mismo momento Voy a cantar lo que siento Los saludo en un gorjeo A todo Montevideo Todos los departamentos Son muchos departamentos Pero es uno el país Y yo me siento feliz para cantar Lo que siento Hoy suenan los instrumentos Al vibrar del diapasón Que linda está la reunión Cuatro guitarras camperas Y ojalá que nunca muera Nuestra gaucha tradición Sé que nuestra tradición Jamás se puede morir Nunca puede sucumbir Late como un corazón Y arriba a la conclusión Lejos recuerdos me trae Fuerte como un nianduay No muere y tiene valor Mientras que de un payador Cantando en el Uruguay Vamos a traerle el mensaje Al pueblo trabajador Y a sacar del interior El más sincero lenguaje Vamos a cantar En este paraje Pero en una forma numérica Vamos a elevar La quimérica Del canto que determina De toda América Latina Para unir a nuestra América El sueño del viejo Artiga Que todavía inconcluso En el lenguaje Que uso Une a las tierras Amiga Combatiendo las intrigas De Uruguay Y de Argentina Y de otras patrias Vecina Realzando Un corazón Consolidando Consolidando la unión De esta América Latina Artiga sus ideales Como no voy a cantar Si es la gloria Ejemplar Libre de los orientales Cada cual canta Lo que vale Y quiere la libertad Hoy aquí Mañana allá Desde luego Le confieso Y a muchos Que fueron presos Por decir Pues la verdad Me estaba hablando Depresos Me habló De la libertad Y de nuestra integridad Francamente Le confieso Salvándome Del tropiezo Donde mi guitarra Vibre Yo soy De un solo Calibre Y encerrado Creo mi mente Soñará en el continente Y estará siempre Así libre Porque tanta injusticia De enfrentarnos Entre hermanos Juntaremos nuestras manos Los pueblos piden justicia El niño El obrero acaricia El continente americano Y el día No está lejano De ver Libre Los países Sin marca Ni cicatrices Del dugo De los tiranos Pero este pueblo Está unido Y nunca se va a entregar Hay que avanzar Y avanzar De la guitarra al latido Sabe lo que he comprendido En todo En todo Mi continente Debemos decir Presente Con acentos fraternales Como ver Mis orientales Ilustrados Y validentes Pero no hay que ser Tutelado Hay que cantar A la democracia Sin rodeo Sin falacia Por el pueblo Que ha luchado Uno Uno acá Estamparado Y a mí me cuesta Trabajo Voy a hacerle Un agasajo El pueblo En su razón Quiere Esa revolución Trabajando Desde abajo Amo esta tierra Feras Por ella levo mi canto Pero estando en Viernes Santo Cantaremos por la paz De la guitarra Al compás Espero que no seas hombre No es por ganar un renombre Que denombrara Jesús Aquel que murió En la cruz Por la salvación Del hombre Usted está En la Argentina Y yo estoy En mi tierra Y quiero paz Y no guerra Pero una lucha Se encamina El que canto No se arrocina Porque conoce Los terillos Y si es un cantor Sencillo Y si cantar Le toca No hay mordaza En su boca Ni lo compra El bolsito Siempre he tenido Un ideal Moseguinos y arrocina Y aunque vive En la Argentina No deja de ser Oriental En un gesto fraternal En un gesto fraternal Y con afecto profundo Le retruco en un segundo No dejé ser oriental Soy un hombre universal Porque mi patria es el mundo Hay muchos niños En la calle Hay muchos niños en la calle Poca fuente de trabajo El pueblo lucha allá abajo Y ojalá que yo le raye Y un concepto aquí le halle Por esta patria oriental Si usted No lo toma mal Mi canto no se rebaja Yo quiero aquel que trabaja Que gane un cuto jornal Siempre, siempre hubo pensado En los viejos cantegriles A donde viven los miles De seres desocupados Al latir del encordado Daré mi paso seguro Y en ese mismo conjuro Hay que tratar con cariño Porque el que olvida a los niños Está enterrando el futuro Los niños son el progreso Que lindo que es la infancia Yo pongo una interrogancia Y voy a cantar por eso Yo no quiero un retroceso Porque es el camino duro Y no me pongo en apuro Te juro por esta luz Y adelante juventud Rumbo cierto pa'l futuro Hay que mandarlo a estudiar El tiempo tiene su madre El trabajo de su padre Para que pueda triunfar A más le voy a aclarar De la guitarra han latido Un hogar constituido Un hogar constituido El amor está en el lecho Pa' que haya un niño Derecho No existen padres torcidos La escuela está en el hogar La escuela está en el hogar Hay que brindarle el ejemplo Y la familia es un templo Que no suele cobijar Pero yo voy a cantar Del niño su pena Y en una forma serena No es que vaya a retrucar El lindo hermano estudiar Cuando la barriga está llena Los padres desocupados Tienen hijos estudiando Yo sé que estarán pensando Lo que voy improvisando De hace tiempo Están cambiando El destino A una nación Pero existía otra unión Para voltear Desde abajo A la fuente de trabajo Que soñaba esta nación Ya todo se está importando Valoricemos a lo nacional La mano de obra Igual que se siga trabajando Acá me tienen cantando Hoy aquí, mañana ya Pasado, ¿dónde será? El concepto se afilia Que haiga pan en la familia Dicha y prosperidad Sabe que existió una unión Para traicionar mi gente Yo sueño en mi continente Y en una revolución Y arribo A la conclusión En una forma sincera Hay que echar de la frontera Mientras que me reconcentro A los ladrones de adentro Y a los piratas de afuera Con trabajo y honradez Dignifiquemos el canto Y el aprecio será un manto La vergüenza y la honradez Y este pueblo Hoy diré Que cantando se entretiene Mi frase hoy Le previene Sabes, soy de San José El hombre vale por lo que es Sino hermano Por lo que tiene Aunque yo no estoy de acuerdo Con lo que dice el paisano Con la guitarra en las manos Mi décima le concuerdo Mi verso Le sale lerdo Y al latir de los bordones Van Estas contestaciones Porque me encuentro de pie Que si usted es de San José Yo he nacido en Canelones Si no se encuentra De acuerdo Yo también voy a porfear Porque nací pa' cantar Y estoy en el lado izquierdo Sabe que yo no soy lerdo De mi guitarra al sonar Yo no vine a criticar Con mi guitarra campera Pero agarre por donde quiera Yo lo voy a acompañar Bajo la lona circense Con la foto de Molina Que en verdad Nos apadrina Justo es que te verso Terence El payador me convence En un gesto fraternal En esta tierra oriental Que aquí la verdad penetra Se impone la media letra Para llegar al final Como es de Canelones En las piedras Buen paisano Artiga Que fue vaquiano Dejó Sus lesiones Hoy recuerdan Mis bordones Amosegui yo he sentido Y me deja Colmovido Porque yo tengo paciencia Artiga dijo Clemencia Hermano para el vencido Con ardiente frenesí Vaya eligiendo La cancha Creo que quiere Una revancha De lo que hubo Hoy aquí Con ardiente frenesí La sangre a mi me borbota Y desde lejos Se nota Vaya eligiendo La cancha Va a tener Tantas derrotas Igual Que tanta revancha Media letra Payadores Edemanemos Los caballos Para correr Donde quieran Cuando bajen La bandera Y haciendo Un supremo Ensayo Si los dos somos Uruguayos Ande bien O ande mal Taxi versé El decimal Atravesé Un consonante Pero seguimos Adelante Por nuestra Patria oriental Sacrifiqué Un consonante Para salvar Un concepto Pero usted tiene Respeto No lo llevo Por delante En este preciso Instante Que la payada Se cierre Como no Para que encierre La libertad La despliegue Se abraza Walter Moselli Con el amigo Gutiérrez No lo llevo No lo llevo De podr Por delante Lo llevo Nil Sin 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 S Sin